Al saber que a mi lado pasas noches de llanto y preguntándole a la vida Y sufro como no te imaginas amor, tengo sentimiento Y dime cómo aguantar tu dolor y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, soy lo que hiciera Y dónde están mis latinos, no sé, ¿cómo es que dice todo el mundo? Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera Tu corazón Y ya de noche sufro, no me lleves bien Yo dime cómo aguanto, no me sentimiento Todo lo pagaría, vueltete tus besos Me da a descargar algo de pensamiento Igual no su intención, pero ya no aguanto Y sin saber, solo dime hasta cuánto Si se gasta nunca, por favor conquista Que mi corazón necesita respuesta Y sin que no te vaya Venga mi corazón No quiero que te vaya Si tienes la razón, solo pido perdón Ya en mi cuerpo, hay saber que a mi lado ¿Cómo dice? Dime la verdad, sin decirme nada, sin saber un porqué No sé, oye, más duro Dime la verdad, sin decirme nada, sin saber un porqué Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ahora, quiero que se sientan cómodos Acá vienen todos los éxitos Uno detrás de otro Así que vamos a bailar y a perrar ¿Dónde están los que le gustan el pendejo? Los que le gustan el pendejo ¿Jones? ¿Jones? Y las mujeres que son criminales ¿Vos se odio y las mujeres que son criminales? Vento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo